Si fuera divina yo nada perdiera Si fuera divina yo nada perdiera Todita las noches como yo durmiera Todita las noches como yo durmiera Con este charango yo te hice cantar Con este charango yo te hice cantar Cuando me miraba te vi suspirar Cuando me miraba te vi suspirar Te juro mi amor nunca traicionarte Te juro mi amor nunca traicionarte Porque es de dolor y no pienso llorarte Porque es de dolor y no pienso llorarte Me gusta tu boca y tu sonrisita Me gusta tu boca y tu sonrisita Y tu miradita me llena negricia Y tu miradita me llena de dicha Quieres que te quiera y ya tienes dueña Quieres que te quiera y ya tienes dueña Mientes que en la noche conmigo te sueña Mientes que en la noche conmigo te sueña Te quiero mi vida Te quiero y te adoro Te quiero y te quiero y te quiero y me importa riqueza Tú eres mi que soy Me importa riqueza Tú eres mi que soy Nada pues vidita no va a ser así Nada pues vidita no va a ser así Un hombre casado no sería feliz Un hombre casado no sería feliz